Hola chicos, a todos los chicos de Saco Olivero, un gran saludo de parte de Julio y de Brenda Carvalho, un besote gigante y feliz aniversario por los 16 años. Cuídense un montón y muchos éxitos. Un abrazo chicos, feliz 16 años. Saco Olivero. Felicitaciones y un cariñoso saludo a Saco Olivero por su 16 aniversario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a Piero Díaz. Quería mandarle un fuerte abrazo a todos los alumnos, obviamente a toda la institución del Colegio Saco Olivero en este 16 aniversario. Espero que sigan haciendo muchísimos años más y apoyarnos siempre en el deporte, que eso es muy bueno. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. En su 16 aniversario del Colegio Saco Olivero, le mando un gran abrazo, los felicito y los aplaudo porque son una de campeones. Un saludo a todos los alumnos, a todas las autoridades, personal docente del Colegio Saco Olivero en su 16 aniversario. Desde aquí, desde el Congreso, como necesitas diario, les desean muchos éxitos, que sean muchísimos años más. Y los felicito por la enorme labor que viene atalizando con las generaciones y las nuevas generaciones, y sobre todo a las futuras generaciones en nuestro país. Un fuerte abrazo, que estén aquí. Un abrazo bien fuerte de parte de Arturo Álvarez de Risa de América y América de Misión para Saco Oliveros en su 16 aniversario. ¿Cómo pasa el tiempo? Un abrazo bien fuerte para ellos y que la pasen siempre. ¡Cheverextra! Grandes estudiantes, el que no esté en Saco Oliveros. ¡Qué asco! Un saludo muy especial del Colegio Saco Oliveros, que está de aniversario y que durante años viene formando jóvenes como futuros profesionales y futuros ciudadanos, toda vez que es uno de los colegios más reconocidos en nuestro país. Les mando un saludo especial por el 16 aniversario del Colegio Saco Oliveros de Santa Beatriz. Les mando un beso enorme, felicidades. Seis años no se cumplen así nomás, así que quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente de Saco Oliveros por este 16 aniversario. Pásenla bien, Carleto Barraza, Frecuencia Latina, 15 gratis. Este es Saco Oliveros, que cumple 16 años. Un fuerte abrazo y un fuerte adiós. Especial al Colegio Saco Oliveros por estos 16 años de la creación. ¿Es cierto? Con el deseo de que siga por la ruta de progreso, con el deseo de que alumnos puedan ser lo mejor, que tengan un mundo competitivo y que mantengan principios científicos que no están perdiendo la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo a su amigo Miguel Mosto. Les mando un saludo y felicitaciones por este 16 aniversario del Colegio Saco Oliveros. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Álvarez del Cártel del Humor de ATV. Para saludarlos por este 16 aniversario del Colegio Saco Oliveros. Que sean 16 y muchísimos años más. Felicidades. Un saludo por sus 16 años por el Colegio Saco Oliveros y que sean muchísimos más. Vaya por siempre. Gracias, Cristina. Un saludo muy grande para el Colegio Saco Oliveros en su 16 aniversario. Que sigan los éxitos, que sigan el triunfo y para adelante. Hola, quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso al Colegio Saco Oliveros por sus 16 años. Espero que sean muchos más, que sigan educando a los chicos. Chicos, portense bien, hagan caso. Nada, les mando un fuerte abrazo. Esto es guerra. Ya pues, que nacen. Chao. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a sus amigas. Bienvenidos. Quiero mandar un súper besote para toda la gente del Colegio Saco Oliveros por su 16 aniversario. Bueno, un saludo tan cariñoso a este Colegio en su aniversario y que sigan en esa tarea tan importante y en la educación que en nuestro país tenemos que ser también en los estudios. Hola amigos, ¿cómo están? Somos Orquesta Amaya. Y queremos mandar un saludo muy especial para el Colegio Saco Oliveros en su feliz aniversario. Mis felicitaciones al Colegio Saco Oliveros por su 16 aniversario. Quiero abrazar en ese sentido desde aquí del Congreso de la República a todos sus maestros, a sus lectores y por supuesto a los alumnos que son la razón principal de una institución educativa. Muchas felicitaciones y que sean muchísimos años más. ¿Qué tal? Soy Maribel Toledo Campo de Hora 9 y Día 10. Nada, quería mandar un saludo al Colegio Saco Oliveros por su aniversario. Sigan estudiando. Saco Oliveros por el 16 aniversario. Espero que sigan formando jóvenes en la calidad de los que han tenido oportunidad de comunicación. Que van a costumbre y diferente. O sea, hay que cambiar las tábulas universitarias, las horas populares, los chicos que creen en él y que son capacidades de vida. Así que feliz saludo. Ni más cordial saludo al Colegio Saco Oliveros en su 16 aniversario. Por sus 16 años aniversario, el Colegio Saco Oliveros, una saluda de parte de mi cosita. Y sigan estudiando muchachos porque el que es tuya triunfa y el que no es tuya es problema de ellos. Feliz cumpleaños al Colegio Saco Oliveros de parte de tu amiga Yobana Balcácer. Bueno, un saludo al Colegio Saco Oliveros por su 16 aniversario. Esperamos que les diga el dinero de educación al país de todos los jóvenes. Muchas gracias. Un abrazo de parte de Federico Salazar para el Colegio Saco Oliveros, una verdadera institución educativa. Sé que son 16 años y que sigan los éxitos. Bien, señoras y señores, un saludo para los muchachos del Colegio Saco Oliveros que están de aniversario, que sigan los éxitos y que sigan estudiando. Ya saben que no sean futbolistas ni periodistas y sigan otra carrera, sigan estudiando muchachos del Saco Oliveros. Muchas gracias. Los saluda Tito del Barro. Hasta la próxima. Ya un cordial saludo para el Colegio Saco Oliveros en su 16 aniversario y pedirles que sigan invocando a la juventud para prepararnos, para formarnos, para educarnos y sobre todo para impulsar valores, que es lo que más necesitan hoy en día los jóvenes en Perú. Mi saludo al Colegio Saco Oliveros. Le deseo un 16º feliz aniversario al Colegio Saco Oliveros de parte de Nomeo Rodrión Cuba. Un saludo muy grande por el 16 aniversario del Colegio Saco Oliveros. Gaby Pérez de Sufín. ¿Qué tal? Yo soy Daniel de Mañana Maldita y le mando un saludo al Colegio Saco Oliveros por su 16 aniversario. Un abrazo de parte de la gente de Mañana Maldita. Hola, amigos. Soy Carla Tarazone. Quiero mandarle un beso a todos mis amigos de Saco Oliveros. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Tristán Torres, en el fondo del sitio. Un abrazo para la gente de Saco Oliveros. Un abrazo grande. Chau. Un fuerte abrazo. Un saludo muy especial al Colegio Saco Oliveros por este 16 aniversario. Que Dios nos bendiga. Un saludo para mi compañero de Saco Oliveros por sus 16 años. Y parte de este servidor, Jim Maelo Maldita. Hola, un saludo muy especial para el Colegio Saco Oliveros de parte de Arelis Genet. Amigos, ¿cómo están? Carlos, amigo y condicional. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo para Saco Oliveros por sus 16 años. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl Enicama y quería mandarle un saludo a todo el Saco Oliveros por su 16 aniversario y que la pasen muy bien. Les deseo muchos más años de vida como institución y mandarle un saludo de amigos de Sr. Willy Carrasco que es muy ligado a nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!